No queda persona en el planeta Tierra por sorprender ya. Todo el mundo lo conoce. Es el hombre de moda en el tenis, un auténtico fuera de serie. Carlos Alcaraz no puede parar de ganar. Esta vez ha sido un Wimbledon por segundo año consecutivo, tras arrasar a Novak Djokovic en la final. Pero lo que quiero enseñarte son sus lecciones de juego y de la vida que deberías aplicar en tu día a día. Incluso el propio Djokovic siente una profunda admiración por ellas. No te muevas de aquí. Estas son las lecciones que Alcaraz ha enseñado al mundo. Comencemos. Con una marcada educación exquisita, Carlos Alcaraz desde categorías inferiores ya demostraba ser alguien diferente, tanto por su capacidad y talento innegables dentro de la pista como por su excelente forma de ser fuera de ella. De hecho, recientemente salieron a hablar unos profesores que Carlos tuvo en el colegio cuando el joven contaba con apenas 12 años, los cuales explicaban que Alcaraz, pese a estar compitiendo en torneos importantes de su edad por aquellas fechas, era capaz de mantener perfectamente la concentración en clase, siendo incluso uno de los mejores estudiantes y pudiendo compaginar ambas actividades. Los docentes cuentan que el propio padre de Carlos les iba detallando los logros conseguidos por su hijo, pero ello no distraía a la joven promesa de prestar atención en clase, algo que suele ser muy difícil cuando se es tan joven. Esto puede parecer un hecho intrascendente, pero ahora vais a ver que no es así, porque de esta manera llegamos a la primera lección que Carlos Alcaraz ha enseñado al mundo, más concretamente a los jóvenes. Disciplina. Son numerosos los jóvenes talentos que emergen en cualquier ámbito, en especial el deportivo, ya sea en el tenis, el fútbol, baloncesto o demás deportes, que tras conseguir un éxito desmedido al inicio de sus trayectorias, se hunden de un día para otro sin un motivo aparente. Pues bien, en muchos casos este motivo es sencillamente la falta de disciplina. Esta disciplina que Alcaraz mostró desde edades muy tempranas es sin duda uno de los pilares de su éxito, y me atrevería a decir que Carlos no hubiera conseguido ni una cuarta parte de sus triunfos sin ella. La historia de Alcaraz destaca no solo su talento natural, sino también su capacidad para mantener una rutina organizada y comprometida. Esta disciplina le ha ayudado a mejorar su juego y a desarrollar habilidades importantes como la resistencia frente a los desafíos y la concentración en momentos difíciles. Estas cualidades son clave no solo en el deporte de alto nivel, sino también en la vida diaria y en cualquier trabajo que requiera de un cierto nivel de constancia. Una de las mayores falacias que he escuchado varias veces ha sido, Federer era todo talento. Bien, Federer tenía un talento descomunal, quizá el más talentoso de toda la historia. Pero ¿a dónde le llevó este talento en sus primeros años en el circuito ATP? A ningún sitio. A ningún sitio hasta que aumentó su disciplina. Pero ahora hablemos de lo que este chico ha sido capaz de hacer con su estilo de juego. Variedad infinita. Si algo caracteriza al estilo de juego de Carlos Alcaraz es la combinación de un estilo clásico con un estilo moderno. Te lo cuento. A lo largo de la historia de este deporte hemos visto infinidad de estilos de juego que se han ido manifestando a través de diferentes épocas. Por ejemplo, jugadores como Rod Leiber o Pion Borg representaban el estilo clásico, con un enfoque en la técnica depurada, la consistencia desde el fondo de la pista y un juego basado en la precisión y la colocación. Con la evolución del tenis llegaron figuras como Pete Sampras y Andrea Gassi, quienes introdujeron elementos más modernos como el servicio potente, la volea, el estilo agresivo desde el fondo y la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones del juego. Estos jugadores marcaron una transición hacia un tenis más rápido y explosivo, aprovechando al máximo la tecnología y la preparación física avanzada. Con la llegada de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, el tenis experimentó una era de dominio donde se le sumaba a la técnica clásica algunas nuevas innovaciones. Nadal introdujo un juego físicamente exigente con un estilo de golpeo único y una mentalidad competitiva sin igual en tierra batida. Federer, por su parte, llevó la elegancia y versatilidad a nuevas alturas con su juego de ataque y una técnica impecable en todos sus golpes. Djokovic, por otro lado, añadió una consistencia y resistencia mental que lo convirtieron en uno de los competidores más formidables de la historia. Sin embargo, en la era moderna del tenis, muchos jugadores han optado por un estilo de juego homogéneo desde el fondo de la pista, utilizando golpes potentes y consistentes en lugar de buscar variedad táctica y técnica. Esta tendencia ha llevado a un tenis más físico y predecible en algunas instancias, donde la capacidad de improvisación y la creatividad en el juego se han visto limitadas. En este contexto, Carlos Alcaraz destaca como una excepción notable. Alcaraz no solo domina los aspectos técnicos clásicos del tenis, como su impresionante drive, su habilidad en la red con voleas y dejadas precisas, sino que también incorpora elementos modernos como golpes potentes desde cualquier posición y una mentalidad audaz. Esta dualidad de estilos le permite variar el ritmo del juego y mantener a sus oponentes constantemente desafiados, pues delante tienen a un jugador que es capaz de realizar casi cualquier golpe con la misma precisión y que puede ganar puntos de muchas maneras. La siguiente lección es algo que se le ha criticado Alcaraz alguna que otra vez, y te voy a explicar por qué. Tú, sí, tú, sé que todavía no estás suscrito al canal probablemente, y no sé a qué esperas, la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Te animo a suscribirte al canal para no perderte estos contenidos si de verdad te resultan interesantes y te gustan. No te entretengo más, disfruta del vídeo y recuerda, si te gusta el vídeo y te gusta el canal y te gustan los contenidos y los ves cada dos por tres, suscríbete. Humildad. Muchas personas han podido dudar de la humildad de Carlos en alguna ocasión, debido a algunas declaraciones del español, pero os lo voy a explicar. La humildad y la ambición pueden y deben ir de la mano. Ser humilde no significa decir en rueda de prensa que no eres el favorito, que no sabes si vas a ganar, porque esto es simplemente falsa humildad. Decir básicamente algo que no piensas para quedar bien. La humildad consiste en otra cosa, y quiero enseñaros cómo Carlos la manifiesta constantemente. La verdadera humildad de Carlos se refleja en cómo trata a los demás, en su respeto por sus rivales y en su dedicación a mejorar día a día. A pesar de su éxito y reconocimiento, nunca pierde de vista sus raíces ni olvida el esfuerzo que le ha llevado hasta donde está. Carlos demuestra humildad al reconocer los logros de su equipo y al compartir el mérito con ellos, sabiendo que el éxito es un trabajo de equipo. Además, su ambición es evidente en cada carrera, en cada entrenamiento. No se conforma con menos y siempre busca superarse a sí mismo. Esta combinación de humildad y ambición es lo que le ha permitido no solo alcanzar sus metas, sino también ser un ejemplo para muchos jóvenes deportistas que ven en él no solo a un campeón, sino a alguien que entiende el valor del esfuerzo y la ética del trabajo. De hecho, tras conseguir su segundo Wimbledon, Carlos expresó lo siguiente en la entrevista pospartido, al ser preguntado por sus éxitos. Lucho y creo, no lo sé. Es un honor ser parte de los jugadores que han ganado Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Es increíble estar en la misma mesa que Novak y otros grandes campeones. Yo todavía no me considero un campeón. No como ellos. Pero intento seguir construyendo mi camino. Es un gran honor para mí. Estas palabras demuestran su humildad al reconocer la grandeza de sus rivales y al mismo tiempo revelan su ambición constante por seguir creciendo como jugador y como persona. Así que la próxima vez que veáis a Carlos en una entrevista, recordad que la humildad no se trata de falsas modestias, sino de un profundo respeto por los demás y por uno mismo, acompañada de una determinación firme por alcanzar grandes metas. Unas metas que no podría estar consiguiendo sin la siguiente elección. Mejora continua en el juego. Hay sin duda tres elementos que Carlos ha perfeccionado en su juego desde que ganara su primer título de Gran Slam, allá por el 2022, en Estados Unidos. A continuación te los voy a relatar, porque sin ellos todo este éxito no hubiera sido posible. Sake. Carlos ha dedicado tiempo y esfuerzos significativos a perfeccionar su sake. Ha trabajado en ajustes técnicos para aumentar la velocidad y la eficacia de su servicio. De hecho, incluso ha cambiado levemente su movimiento previo al golpeo, incorporando una mínima pausa que le ha permitido aumentar la precisión. Estos cambios le han llevado a ganar muchos más puntos rápidos y a poder establecer una ventaja en el inicio del punto, al poder colocar mejor su servicio. Revés. Especialmente en bolas altas. Una de las áreas donde Carlos ha mostrado una mejora notable es en su capacidad para manejar bolas altas con su revés. Ha desarrollado la técnica necesaria para responder con efectividad a estos golpes, utilizando la profundidad y el ángulo para neutralizar a sus oponentes y pasar al control ofensivo del punto. Esta mejora le ha permitido jugar mucho más cómodo al español, pudiéndose defender mejor contra jugadores que buscan desestabilizarlo con tiros altos y pudiendo convertir situaciones defensivas en oportunidades de ataque, calma. Especialmente en momentos que no requieren precipitación. La madurez emocional de Carlos en la pista ha sido otro aspecto crucial en su desarrollo. Ha aprendido a mantener la calma y la compostura en momentos críticos de los partidos, evitando la precipitación y tomando decisiones tácticas inteligentes. Esta habilidad le ha permitido cerrar encuentros con más eficacia y gestionar mejor la presión en situaciones decisivas. Es evidente la importancia de buscar siempre áreas en las que mejorar, más aún en un deporte como el tenis, donde tus oponentes siempre se encuentran mejorando continuamente. Si Carlos no hubiera incorporado estas mejoras y hubiera buscado un desarrollo continuo, jugadores como por ejemplo Yannick Sinner seguramente le habrían pasado por la derecha, porque los oponentes también mejoran y mucho. Deportividad. La deportividad es un concepto que va estrechamente ligado al deporte del tenis a lo largo de los años. Normalmente en este deporte se suelen rechazar las actitudes antideportivas y se premian las que promueven esta buena actitud en la pista. Cabe decir que incluso el propio Alcaraz recibió el premio a la deportividad de Stefan Edberg entregado por la ADP en 2023, que premió su juego limpio, profesionalidad y la integridad dentro y fuera de la pista. Actos como por ejemplo enviar mensajes de ánimo a sus rivales lesionados o compartir su paraguas con los recogepelotas durante un prolongado retraso por la lluvia, le han valido para ser reconocido como uno de los jugadores con más clase del circuito. Pero más allá de eso, quiero centrarme en cómo afronta las victorias y sobre todo las derrotas Carlos Alcaraz. El joven de 21 años se enfrenta tanto las victorias como las derrotas con una notable madurez y humildad, características que destacan su verdadera grandeza como deportista. Cuando obtiene una victoria no se deja llevar por la euforia del momento. En cambio, muestra respeto hacia su oponente y hacia el juego mismo del tenis. Siempre elogia a sus rivales y reconoce el esfuerzo que han puesto en el partido. Sin embargo, es en las derrotas donde la personalidad de Carlos Alcaraz brilla con más intensidad. Acepta las derrotas con serenidad y deportividad, reconociendo los méritos del rival que le superó en la pista. No busca excusas ni se deja llevar por la frustración. Más bien, utiliza cada derrota como una oportunidad para aprender y mejorar. Este enfoque positivo y constructivo ante las adversidades es lo que lo distingue como un verdadero modelo a seguir en el mundo del tenis. Por poner punto y final, fuera de la pista, Alcaraz continúa mostrando una actitud ejemplar. Interactúa amablemente con los aficionados, se compromete en actividades benéficas y siempre se presenta como un embajador positivo para el deporte. No es de extrañar que las marcas se lo estén rifando constantemente y que firme contratos millonarios con ellas. Alcaraz es un ejemplo a nivel mundial y su comportamiento tiene gran parte de culpa en ello. No obstante, y como todos, Alcaraz también tiene muchas curiosidades como persona y la mayoría son desconocidas. Haz clic en la imagen para conocer más sobre él. Hasta la próxima.